Si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneva? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Si sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y si además vosotros también queréis ganar dinero con Eneva, sencillamente tenéis que hacer lo siguiente. Iros al apartado en la página principal de Eneva, la cual tenéis en la descripción del vídeo, donde pone vender, ¿de acuerdo? Bajáis un poquito, os encontraréis con esta pantalla que dice Gana 10 euros por cada amigo invitado. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, le dais a crear enlace, os reedicionará. En este caso, si tenéis una cuenta a un apartado muy particular, y ahí podéis pasarle un enlace a vuestro amigo, a vuestra pareja, al vecino del quinto, al que os dé la gana. Y si vende un producto, vosotros os lleváis 10 euros. Él se lleva por su parte 5 euros, como siempre con su primera venta, ¿de acuerdo? Todo esto siempre con primeras ventas. Así que, si conocéis a alguien que quiera vender algo a través de Eneva, pasadle vuestro enlace y os ganáis también vosotros un denerito. Los dos lo compartís y os vais al cine juntitos, ¿verdad? Pero bueno, os dejo este detalle por aquí, por si os interesa, porque a partir de aquí, y como siempre, todo es... ¡Toxicidad! Buenas chicos, tenemos malas noticias. Microsoft ha decidido cerrar Rare, un estudio que tiene muy mal ambiente, no están haciendo absolutamente nada, y por supuesto han tenido que tomar medidas bastante drásticas. No, no es eso exactamente lo que ha pasado. La verdad es que lo que ha sucedido es que Rare ha sido premiada, en este caso con hasta dos premios, al mejor lugar de trabajo en Reino Unido durante este presente año 2022. Vaya, qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Rare, esa compañía que está muerta. Algo sobre lo cual quiero hablar precisamente en este vídeo, amén de información que tenemos acerca del nuevo exclusivo de Xbox, que llega este mismo mes que tiene cosas bastante, bastante interesantes. Pero lo primero es ir precisamente con Rare, una empresa de la que siempre que se habla, pues por parte de la comunidad sana y demás, suele decirse aquello de que Rare está muerta. Rare ya no es lo que era, Rare ya no tiene absolutamente nada. Bueno, la verdad que hay cosas bastante curiosas. Sin embargo, me hace gracia no solo por el hecho de que Rare no esté muerta, sino porque además se lleva el premio a uno de los mejores lugares para trabajar de Reino Unido. Dentro de siempre, pues el mundo de los videojuegos, mundo del entretenimiento, del sector en general, ¿de acuerdo? Y esto la verdad, pues es bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque siempre habréis visto que los medios de comunicación intentan hacer ver que en los estudios de Microsoft, pues hay muchísimos problemas. Problemas en Obsidian, problemas en Bethesda, problemas en absolutamente todas partes. Pero ¿qué cosas tiene la vida? Rare, Compuble Games, Ninja Theory, muchos de estos estudios, al igual que Playground Games, se están llevando premio tras premio como mejores lugares para trabajar, siempre que hablamos en este caso de lugares que corresponden al mundo de los videojuegos. Sabiosamente eso, recordaréis que la propia Microsoft también ha sido reconocida y galardonada, incluso por los propios trabajadores. Y esto la verdad, que yo creo que está todo dicho. Yo creo que ahora mismo todo ese fud que se está intentando montar alrededor de Microsoft y sus estudios está completamente infundado. Pero ahora vamos directamente con el caso de Rare, que es bastante peculiar. Y sí, lo primero de todo, yo puedo entender perfectamente que haya mucha gente que no le guste la Rare actual, que prefiera la Rare un poco más clásica de la época con Nintendo y bla, bla, bla. Es decir, eso lo puedo comprender perfectamente. Pero hay una diferencia muy grande entre que te guste la Rare de entonces y que no te guste la de ahora a que Rare no esté haciendo absolutamente nada, que esté muerta y cosas por el estilo. No, puede estar muerta para ti porque no te ofrece el producto que estás buscando de Rare. Es como decir en un momento dado, pues yo que sé, a mí me gusta más la Naughty Dog del Crash Bandicoot o del Jak and Daxter, me gustaba mucho más esa Naughty Dog. Ahora pues han cambiado otra clase de videojuegos, mucho más adultos, mucho más violentos, que te podrán gustar más, te podrán gustar menos, pero al fin y al cabo es una mera cuestión de gustos. Más el hecho en sí de que no estén haciendo absolutamente nada. Como por ejemplo, vamos a poner aquí a un comentario que de hecho venía respondiéndome a mí precisamente a colación de esos dos premios que se ha llevado Rare en las últimas horas. ¿De acuerdo? Dice así esta respuesta. Bueno, claro que iba a ganar este premio cuando ni siquiera se trabaja en Rare. Lo dicho aquí, la concepción de que Rare no está haciendo nada. Pero bueno, ahora vamos a desmontar todo eso. Realmente me parece injusto cómo atacan a otros como Obsidian cuando no muestran a Bode, pero nadie dice ni una mierda de Rare que ni siquiera lleva nada con Everwild. Bueno, aquí lo primero de todo tenemos a un insider, ¿de acuerdo? Que sabe que Everwild no lleva hecho absolutamente nada. Cuando Everwild realmente se está haciendo, pero ha tenido problemas en cuanto a lo que es el concepto del videojuego. Quiere que salga el videojuego por lo más interesante y pulido posible. Por eso no tenemos actualizaciones acerca de él. Ahora, dicho sea de paso, Rare, el último videojuego que lanza se llama Sea of Thieves. Es un videojuego que se lanza en el año 2018, en marzo si no recuerdo mal. Y la gente, muchos pretenden que Rare saque otro videojuego AAA grande, impresionante, maravilloso y gigantesco en 4 años de diferencia, cuando los AAA suelen tardar 4 o 5 años normalmente. Y también, además de eso, hemos tenido una crisis sanitaria por medio. No sé, aquí creo que la gente se piensa que los estudios hacen milagros, hacen cosas por el estilo, pero bueno, ya sabemos un poco de qué va este rollo. De hecho, menciona precisamente a juegos como Abode, juegos como, bueno, ha mencionado precisamente Obsidian, a la cual pues se le está exigiendo que saque un videojuego AAA a la de ya, que lo saque para mañana, que si no lo saca es que tantos estudios que no tienen absolutamente nada. Pues bueno, Obsidian, su último videojuego precisamente fue The Uddle Wars, que también lo tenemos en fechas relativamente recientes. The Uddle Wars no es un videojuego que haya salido hace 50 años, pero claro, por alguna razón a todos y cada uno de los estudios de Xbox se les exige precisamente que saquen videojuegos de manera muy rápida, cuando la realidad es que los grandes estudios, tenemos ahí precisamente el caso de Naughty Dog, tardan mucho más de 4 años en sacar su siguiente videojuego, sobre todo cuando se trata de videojuegos grandes, no son expansiones ni cosas más pequeñitas en este caso. Pero bueno, el problema es que Microsoft, a diferencia de otros, no quieren crunch. Y ahora hablemos un poquito sobre lo de que en Rare no se trabaja absolutamente nada. Pues bueno, vengo a decir, el año pasado tuvimos expansión de Pirata del Caribe, una expansión que de hecho es mucho más larga que algunos videojuegos que se están lanzando hoy en día, de acuerdo, este mismo año en el evento ya se ha anunciado que había otra expansión de un mogollón de cosas añadidas, en años anteriores se han seguido añadiendo cosas, es decir, Rare no ha parado en ningún momento de lanzar contenido para Sea of Thieves. Es uno de los videojuegos que más ha crecido en los últimos tiempos, es una auténtica barbaridad la de contenido que tiene el videojuego, es interminable. Y dicen algunos que Rare no hace nada, que no están trabajando, sí, están trabajando en uno de los juegos más exitosos de Xbox Game Studios y el juego más exitoso de la historia de Rare. Puede gustaros más, puede gustaros menos el estilo, cosas y demás, pero esos prejuicios más de uno se los debería de quitar, porque la realidad es bastante diferente con todo esto. A mí, por ejemplo, Sea of Thieves no es un videojuego que personalmente me llamase absolutamente nada, o sea, yo cuando veo el anuncio de este videojuego, no es algo que, digamos, me impactara demasiado, de acuerdo, y bueno, dicho sea de paso, cuando me puse a jugarlo, la verdad que me divertí un montonazo con este, en unas primeras impresiones puede chocar, la gente tiende demasiado a fijarse en el estilo gráfico, estilo artístico, ay, Dios mío, que me da mucha ansiedad jugar a un videojuego que no sea de gráficos hiper mega realistas, y bueno, esto de hecho, pues al final acabó siendo un éxito espectacular. Sea of Thieves tiene ahora mismo 30 millones de jugadores en todo el mundo, y bueno, para que os hagáis una idea, supera a cualquier juego, por ejemplo, de la saga Forza Horizon, supera a cualquier videojuego exclusivo de PlayStation en cuanto a número de jugadores, y prácticamente solo se ven superados por exclusivos al estilo Animal Crossing, y otros juegos que, por supuesto, tengan comunidad, hablando siempre, como digo, de juegos exclusivos de otras plataformas. De hecho, Sea of Thieves, si no os acordáis, incluso hubo una petición de firma para que saliera en otras plataformas. Y para concluir con este apartado de Rare, lo que vengo a decir básicamente es una cosa que a ti no te guste, Sea of Thieves, que no te guste a lo mejor en lo que es el concepto de Everwild, pero Rare es una de las que más éxito está teniendo en todo esto, con muchísima diferencia. Si no hacen precisamente esos videojuegos que a ti te gustan, es sencillamente porque es una empresa libre de hacer lo que le da la gana. Rare no quiere hacer sus viejos juegos, en este caso clásicos, porque quieren hacer cosas completamente diferentes. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que en Microsoft te dan esa libertad, te dan espacio para trabajar y espacio para tus propias ideas, ¿de acuerdo? No impone absolutamente nada. Y por eso, entre otras cosas, Rare se ha convertido en uno de los mejores lugares para trabajar en el presente año 2022, cosa que, por ejemplo, mencionados estudios como Naughty 2, no va a obtener básicamente nunca, porque dicta bastante de tener un ambiente de trabajo mínimamente parecido. Dejamos a un lado a Rare y vamos precisamente con uno de los juegos exclusivos de Xbox que vamos a jugar a lo largo de este año. Digo exclusivo de lo que toca la parte First y Second Party, ¿de acuerdo? Dejando, por supuesto, a un lado otros videojuegos que también tendrán exclusividad, pero digo sobre todo lo que sale bajo la propia marca Xbox. Así que estamos hablando del primero de ellos que llegará la próxima semana, llegará durante los próximos días, que es ni más ni menos que Ash Doors 4, un videojuego el cual pudimos ver durante el pasado año, también lo hemos visto en el evento de este año, y bueno, se estrena el próximo día 19, el cual ya han dejado sus primeras reseñas y todo lo demás. Y bueno, es un videojuego sobre el cual también hay muchos prejuicios, lo mismo que pasa exactamente con Sea of Thieves, un videojuego que quizá a una primera vista no te llama demasiado la atención, ¿por qué? Pues básicamente porque no trae ese apartado gráfico ultra mega espectacular, hiper mega realista y cosas por el estilo que tanto suele llamar y tanto suele vender al público. Pero bueno, en este caso, las primeras reseñas que he estado leyendo, tanto en inglés como en español, en el propio Vandal podéis encontrar alguna de ellas, también en varios medios de comunicación están empezando a comentar cositas sobre el videojuego, hablaremos sobre esas reseñas más adelante, cuando dentro de unos días seguramente ya empiecen a salir todas las reviews y demás y veremos qué tal es el videojuego. Pero las primeras impresiones, os voy avisando, ponen al videojuego por las nubes, lo ponen como una experiencia muy bonita, una experiencia rara de ver hoy en día, incluso aunque el videojuego en cuanto a concepto y demás se parece a otros muchos, pero vamos a decir que tiene un enfoque todavía mucho más dinámico de lo que parece que el videojuego no es tanto como aparenta ser, que puedas pensar por el estilo gráfico y demás que quizás va a ser demasiado lento, vas a tragarte demasiada cinemática y vas a esperar como demasiadas horas para poder tomar una elección, como por ejemplo pasan algunos juegos de Telltales, que tienes que esperar un buen rato para poder elegir, pues voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Este videojuego como tal, pues ya sabéis que está desarrollado por Interior Night, en este caso, que está compuesto por varios desarrolladores míticos de la industria, como por ejemplo gente que ha salido de Quantum Dream o de Sony London Studio, pues se han juntado en este caso para hacer esta historia interactiva, en este caso una historia con mucha narrativa, que sobre todo se desempeña en este apartado visual tan peculiar que tiene en este caso, un apartado sobre el cual, pues muchos como digo, tienen demasiado prejuicio por no ser tan espectacular, pero sin embargo lo que se nos viene diciendo es que es todo muy bonito, que desde luego nos acabamos acostumbrando muy rápido y que da una impresión, la verdad, fascinante. En este caso estamos ambientados todos en una especie de accidente, en una especie de drama interactivo, en el que pues ha habido unos sucesos que afectan a dos familias, los cuales por supuesto van a ir desarrollándose en función de las diferentes decisiones que vayas tomando a lo largo del videojuego. Todas y cada una van a ser más que cruciales. Hay muchas cosas de estas reseñas que me han llamado bastante la atención, y es que todos coinciden en que se nota mucho que hay una cierta inspiración en películas al estilo No es País para Viejos, la cual si no la habéis visto estáis perdiendo ya mucho tiempo, series como Breaking Bad, la cual si no habéis visto habéis perdido mucho tiempo de vuestra vida, y bueno, pues en este caso se ven bastante reflejadas en este drama interactivo, al final que esto es como una especie de pelijuego, por así decirlo, que va todo muy sobre raíles. Y en esta ida sobre raíles precisamente lo que se nos cuenta es que no hay un momento, como quien dice, con un final malo, o que haya un game over como tal en ese sentido. No, sino que tú vas a ir tomando decisiones y eso desembocará en lo que tenga que desembocar. No va a ser como quien dice repetir una situación varias veces porque no te has podido pasar una parte u otra. No, el videojuego siempre va a seguir avanzando. El videojuego no va a parar. Son seis capítulos si no recuerdo mal, dice que cada uno pues tendrá una hora, hora y poco de duración, dependiendo por supuesto, pero que el juego siempre, siempre sigue avanzando. Y dicen que las decisiones van a ser muy continuas, es decir, que siempre vas a estar tomando decisiones. No es como quien dice, lo que he comentado antes, juegos como Telltale y demás, que te tragas una conversación impresionantemente larga y a lo mejor hay un momento en el que, pum, le das un botón y otra conversación impresionantemente larga, ¿no? sino que en cada momento pues puedes decidir a lo mejor, entro en este sitio, no entro en este sitio, cojo esto, no cojo esto, en fin. Al final son una serie de pequeñísimas decisiones que tienen como consecuencia algo todavía mucho mayor que afectará pues a diferentes personajes que te van a ir acompañando durante toda la historia, con los cuales, pues por supuesto, en base a esas decisiones vas a empatizar un poquito más, un poquito menos y en un futuro podrán ponerse de tu lado o estar muy en tu contra. Esto lo hemos visto en muchos juegos al estilo, pues, Quanting Dream, ya sabéis, juegos al estilo Detroit Beckham Human, juegos al estilo, que os digo yo, Until Dawn, que también lo han hecho The Quarry, que también lo han hecho gente que hace juegos muy del estilo, ¿no? Pues todo esto es lo que nos vamos a encontrar con As Do Us Fall. Y otra cosa que me ha llamado poderosamente la atención de lo que han comentado los desarrolladores es que dicen literalmente que no es necesario tener conocimiento de videojuegos, solamente experiencia en la vida. ¿Qué se puede sacar de esta conclusión? Por supuesto, cosas tan básicas como que el videojuego no va a ser un reto especialmente complicado ni nada por el estilo, sencillamente tomas decisiones de una manera constante, ¿de acuerdo? Y estas decisiones, por supuesto, están más bien basadas en ser responsable a la hora de hacer unas cosas o de dejar de hacer otras. Por supuesto, es un drama que va a tener, digamos, muchísima inmersión dentro del videojuego. Vas a tener que identificarte con las diferentes situaciones para poder afrontar las situaciones, las cuales, por cierto, podrás afrontar de manera cooperativa con hasta 8 jugadores. Esto, la verdad, que es una experiencia que yo no esperaba por parte de este videojuego. Fue, de hecho, la gran sorpresa que me llevé cuando en el Xbox Betel, desde hace apenas un mes, comentaron que el videojuego tenía modo cooperativo. Yo, la verdad, me sorprendí bastante. Pero bueno, todo esto siempre es una opción, pero en este tipo de videojuegos es bastante curioso que existan estas clases de opciones. Será bastante interesante comprobarlo. Pero bueno, dicho lo cual, esta clase de videojuegos, precisamente, son posibles gracias a lo que hemos comentado antes con Rare y es a la libertad que te ofrece Xbox para desarrollar videojuegos y es la tranquilidad que te ofrece Xbox Game Pass para ponerlo ahí y no depender de las ventas. En el caso de este videojuego, en el caso de Asturfall, es un videojuego que su precio va a ser el precio normal si lo quieres comprar es de 20 dólares, 20 euros en este caso también, ¿vale? O sea, no es especialmente caro, pero es el típico videojuego que seguramente, si lo lanzas de manera aleatoria, pues a lo mejor se pegaba un batacazo. O sea, lo sacaba, digo, del típico Game Pass y todo eso. Con Game Pass esto, desde luego, pues da muchísima más tranquilidad, ya que no depende de las ventas, sino de otra serie de factores. Y mucha más gente jugará este videojuego precisamente a que entra en este servicio y a que es Microsoft la que lo está llevando de la mano. Y una cosa para aclarar antes de acabar, en este caso no lo hace directamente un estudio de Xbox, que mucha gente sigue pensando que sí, no es un estudio directamente de Xbox, lo hace a través del publishing. En este caso es como lo de Housemarque, con Returnal, con PlayStation, que era un videojuego que no era de un estudio de PlayStation, aunque luego lo comprasen. ¿Qué podría pasar en este caso con Interior 9? Ya lo veremos en adelante. Pero bueno, sobre todo esto, por supuesto, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Hemos abarcado precisamente el tema de Sea of Thieves, no solamente de Sea of Thieves, sino de la situación de Rare y los diferentes estudios de Xbox, sobre los cuales nunca se quiere hablar cuando las cosas van bien en los medios de comunicación. Cosas tiene la vida, ¿verdad? Demasiadas pocas cartas de amor. Y bueno, también hemos hablado precisamente acerca de este Azul Fall, el cual, como digo, lo tenemos en apenas unos días y no le perdáis de vista. O sea, iros al principio del vídeo para mirarlo de Neva, por supuesto, que también tenéis los enlaces en la descripción. Echadle un vistazo a lo que he comentado por ahí y darle un tiento, porque en este caso podéis ganar dinerito muy fácilmente. Pero bueno, todo eso en la caja de comentarios como es habitual. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por supuesto, os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.